Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Hora Soul Link Dual Random Loque Os voy a explicar esta maravillosa historia en la cual Carrie ha vuelto a ser un cobarde Pero bueno, vamos a empezar y lo primero es, el otro día visteis que cuando terminó el capítulo de Carrie Soy un desgraciado, pero tengo mucho miedo Yo entré al combate contra Kyogre, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que yo no sabía que me podía salir, por lo visto Carrie lo sabía Pero vamos, que no podíamos grabar más, así que me salí del combate Le voy a darle al control Z para que lo veáis, vais a tragarle la animación aquí del Kyogre súper bonita Pero bueno, sin más, no hay importancia Ahora la veremos tranquilamente, tanto como la de Kyogre como la del Groudon Pero la cosa es que puede subir del combate ¿Qué es lo que pasa? Que yo entré al combate Como no pueda subir, me va a hacer mucha gracia Seguramente sí Yo entré al combate y Carrie vio que el Kyogre está, bueno que el Kyogre o que el Groudon en este caso está en 45 He temido por mi vida, porque es un Groudon Y hace counter a todo el Groudon ¡No he podido escapar! ¡No! ¡¿Qué es esto?! ¡Escapar de primera! Ah, bueno, 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 bueno Bueno, pues nada Vamos a seguir Tengo miedo, Carrie Tengo bastante, bastante miedo Vamos a seguir, va a DJ evolucionar este señor Bueno, no se ha salido mal De hecho, la otra vez le salió bien La siguiente que hizo a la prueba también le salió bien Y ahora le ha salido como el puto Pero lo que no entiendo es por qué no me deja escapar ahora O sea, me parece súper curioso A ver ¡Escapado! ¡Let's go! Vale, he visto al Kyogre al nivel 45 He pensado que el Groudon seguramente también está al nivel 45 Y conociendo esto, pues va a tener, lo típico, va a tener un ataque tipo fuego Porque es fuego-tierra Tiene el sol del ocaso este, el sol de la tranquilidad Por lo tanto, Swampert, que es el único que le hace 1x4 No puede hacer nada Y seguramente tenga algún movimiento de tipo roca No sé, lo que te acaba de lanzar a lo mejor de tipo roca No sé, no sé Si tiene avalancha, tiene... Lo peor es que tenga terror Es que ese ataque no sé cuál es La verdad Pero, Carrie Porque si tiene un ataque de tipo tierra Si tiene un ataque de tipo tierra, me mata Carrie, resumen Te has hecho caquita No pasa nada Si tiene un ataque de tipo tierra Es que, primero creo que me va a reventar a este señor Porque... Claro, sacar un poco con de tipo acero contra el Groudon es... Ya, pero es que no tiene levitación Ah, ya Entonces, si me va a hacer un ataque de tipo tierra También te puede hacer un de tipo fuego, ¿no? Igual sacará... No, bueno, sí, pero el de tipo fuego prefiero que me lo haga Por la sencilla razón de que este señor tiene ignifugo Por lo tanto, le hace menos daño Pues entonces... Putada No tiene levitación Entonces se va a comer una buena hostia Pero igual te renta a intentar dormirlo, ¿o qué? O como... No sé, tío No sé si va a ser más rápido En principio tiene buena defensa A ver, es que hay que decir Que el combate contra el Groudon Me parece bastante más complicado Que el combate contra Kyogre Porque a Kyogre le puedes hacer ataques de tipo eléctrico Que no tengo Y son bastante efectivos contra él Pero a Groudon, ¿qué le puedes hacer? De tipo agua, ninguno ¿Por qué? De tipo planta, en todo caso Pero de tipo planta sería un por dos Pero es que de tipo planta Estás en desventaja Porque el tío El tío te tiene un ataque de tipo fuego seguro Seguro O sea que... Sí, eso sí No me creo que no tenga ataque de tipo fuego Tendrá estallido Como el Camero O algo de eso Voy a intentar dormirlo Descanso Y encima ha evitado el hipnosis Joder, qué miedo Vale, pues tiene descanso Voy a suponer que tiene la mierda esa Que creo... ¿Se ha paralizado un buen qué? Con un golpe de cuerpo Uno Me ha paralizado Obviamente Gente, obviamente no vamos a capturar Terremoto, vale Tiene terremoto Ojo No lo has dormido a la primera Madre mía Cómo resiste este señor Es Jesucristo Pues yo no sé si a este lo mato Porque... A ver Estoy quitando bastante Pero en algún momento Me voy a paralizar Seguro Y el tío tiene aquaro Y lo de aquaro Bueno, por lo menos me está haciendo rayo Voy a probar con tropios Porque ciclón de hojas Le va a hacer un por dos Y a ver A ver No te despiertes Está dormido, vale Vamos a probar Esta vez ha salido bien la jugada Porque la IA creo que se ha vuelto loca Me podía haber... Poder solar Espérate ¿Qué es poder solar? Si hace sol Baja los peces Pero potencia el ataque especial ¿Y qué ataque especial tienes? Ciclón de hojas Y puede bajar la precisión Vamos a probar En principio está dormido Tiene un montón de vida este señor ¿Qué? Es como tener una vida esfera o algo así Sí, pero cada turno O sea, vida esfera es cuando lanzas un ataque Pues se ve que poder solar es cuando... Cada turno Mira, poder solar Vale Lo mejor a la vida Vale No sé qué hacer Si se despierta más una humareda Posiblemente me mate Si es que tiene humareda Si tiene... Bueno, creo que humareda y lo otro es de... Es especial A ver Estallido es especial, vale Si tiene estallido, pues bueno Al menos lo puede resistir un poquito Y a una mala Si me deja muy tocado Puedo hacer síntesis Ya que hace este sol De la puta hostia Es muy tilted, ¿eh? ¿Este sol funciona como un por cuatro o qué? No tengo ni idea Groudon dormido, vale Vale, pues... De puta madre Ciclón de hojas Y poder solar otra vez ¡Noooo! ¿Qué ha muerto? El Tropios Que es el que me está salvando Tío Me ha one-shoteado un Kyogre A un... A un Zeus Como... Como muerto Me ha hecho un pulso primigenio Y me ha one-shoteado Voy a... Voy a cambiar Porque no me fío Maizura Se ha despertado Filove del abismo ¿Qué coño tipo tiene esto? Me ha reventado, ¿eh? O sea, me ha pegado una hostia Mira eso Mira eso O sea, te voy a poner en pantalla grande, Gary Voy a ser más grande que un Kyogre Más rápido que un Kyogre Tengo 77 velocidades No creo Es que no sé ni qué hace ese ataque Ni siquiera está mega evolucionando No, porque lo acabo de sacar al son ¿No tenemos MT de protección? No tenemos Eh... Sí ¿Y tenemos? Pero mira lo que tiene Fuerza Bufeo Surf Ah, ya Estás muy... Muy F No, me va a meter una hostia Es que... ¿Qué me puedo hacer contra este señor? No lo sé, tío Voy a... A ver, todo es importante O sea, todo es importante Todo pasa porque a lo mejor la IA se bugue Y diga Vale, voy a hacer ahora esto Ha hecho descanso de primeras La cosa me ha extrañado bastante Humarena Bueno, a veces eso no debería hacerte gran cosa Aunque claro, está el... No, pero me va a meter un filo del abismo Y a lo mejor me revienta Así que... Bueno, voy a probar a mega evolucionar Con terremoto A ver si eres más rápido Bueno, si estás mega evolucionando O la mega evolución pasaba sí o sí Creo que pasaba sí o sí La mega evolución sí Lo que no pasa es a lo mejor los ataques Groudon... Descanso, pero tío Ahora debería reventarlo Hombre, a ver Tiene en cuenta Estoy desconfiando bastante de la IA Porque me puede haber reventado Ya, pero a ver La IA inteligente es la de los entrenadores Los Pokémon sal... ¡Ostras! ¡Ostras! Que me va a carrilear esto Sin tener movimientos No te cures, ¿no? Revéntalo y ya está ¿Lo has matado tú? Claro, yo lo he matado ¿Para qué queremos a Groudon? No lo vamos a utilizar Qué cosa más Más Menos mal que Overleveo Es que me imagino que me va a dar dos hostias A ver Estábamos hablando en el anterior capítulo Que no me molestaba sacar a Zeus en el equipo Y parece ser que el juego me ha escuchado Y lo vamos a tener que sacar a fuerza bruta Vaya Pero bueno Una lástima, la verdad Porque a Zeus No le molaba El hecho de que aprendiese prácticamente cualquier ataque La verdad es que estaba bastante bueno Pero F en el chat Nada, ya está Ya está, ya se acabó Hemos salvado el mundo otra vez Bastante fácil, ¿no? Sí Maravillosa cinemática Tío, qué triste, por favor Qué triste es que es ¿Qué pasa ahora? No, es la ciudad recípolis Que se ve súper cutre cuando Cuando ha salido ahí Es un volcancito Pum, se acabó Si te soy sincero Me molaba más lo de los viejos juegos ¿El qué? Podrían haber hecho la cinemática de Groudon Peleándose con Kyogre Ah, sí De puta madre Podrían Pero no lo han hecho Bastante decepcionante Eh, eh, eh Ahí hay una mega piedra ¿Dónde? En Villarraíz ¿Cuál es? ¿Cuál será? ¿La buscamos o vamos para allá? Ahora vamos para allá Si eso ¿Esto es la calle Victoria? Sí, porque hay una cascada O sea, tiene que ser la calle Victoria ¿Y qué hace ese señor ahí? ¿Qué hace Blasco ahí? Blasco, hijo ¿Te perdones? Blasco, hijo ¿Qué haces? ¿Ya tienes el mangue, Kyo? Ya tienes suficiente, odio Ahora son todos amigos Mira lo guay, Mel Qué graciosos ¡Hostia, esta! Guau ¿Quién? Maravilloso Si te acuerdas, la verás A ver, este es el El Matías ¡Eja! ¿Esta no es la del episodio Delta? Sí Ah Está ahí Squishy, Squishy Squishy, Squishy Bueno, va a esperarme Salimos de la cueva A mi amigo la argentina Qué bonita Dale, dale ¡Carrie! Se acabó Car, estamos en deuda contigo Alza la vista El cielo de Recípolis Ha recobrado su aspecto habitual O sea, caía mierda Verde, ¿sabes? Que seguramente sea radioactiva La energía se ha ido acumulando En el interior de la cueva ancestral Está comenzando a fluir Hacia nuestro mundo Siempre le cambio las voces a todos estos Vaya calorcito Hasta hace un momento sentía Como si el temor de la incertidumbre Se estuviesen ayudando de mí Pero esas sensaciones se desvanecen poco a poco Para dar paso a un sosiego reconfortante O sea, son unos Son unos criminales de la hostia Que casi destruyen el mundo Y aquí están charlando tranquilamente Redención Me he dado cuenta de lo que he hecho está mal Somos súper amiguitos Ya estaría tierra o madre Si nos hemos dado cuenta Que el Groudon Barra Kiogre Podría haber inundado Todo y habernos ahogado vivos Y el otro, pues No sé Nos podía haber asado, ¿sabes? Porque aunque fuese claramente un Pokémon De tipo fuego puro Pues hace un sol de la hostia Seres humanos o Pokémon Nos empeñábamos en hacer felices A uno de los dos bandos A costa de dedicar al otro Ahora que el mundo está recobrando Poco a poco el equilibrio Que le caracteriza Creo que ha llegado el momento De replantearnos seriamente nuestras metas ¿No te parece, Aquiles? El mío va al revés O sea, claro Supongo que tienes razón Sí, le estoy poniendo la misma voz a los dos Y nunca le puse esta voz a este tío Magno Lo que dices tiene todo el sentido del mundo Pero uno no puede cambiar De la noche a la mañana Yo tenía mi propia visión para este mundo Y ahora ya es tarde Para cambiar mi concepción De un mundo ideal En el que convivir con mis queridos Pokémon Ahora bien Soy consciente De que no tengo derecho A objetar nada Después de haber causado Tantas molestias Efectivamente Causaste nuestro piso De tales dimensiones Que llevaste a este mundo Al borde del colapso Zopenco La gente no va a perdonarte Ni aunque se lo suplique de rodillas De todas formas No necesita su perdón Aunque seas un tonto redomado Al que nadie Nadie en todo el mundo perdone Yo permaneceré a tu lado Siempre estaré contigo Así que deja de ir a tu bola Y hacer barbaridades Literalmente casi Abrasan el puto mundo Y aquí Yo que sé Por robar Un Kleenex En una gasolinera Ya Buah A la cárcel tres años Pero esta gente Han abrasado literalmente el mundo Y No Redención Pero ya se han dado cuenta Que estaba mal Además que No sé Da igual No hace falta Hay cárceles en Pokémon No he salido ninguna cárcel nunca Pero bueno Porque eres nuestro líder Se llama eutanasia Y nosotros Al fin y al cabo Somos tus compañeros Silvina Lo siento Pues si no hay cárceles Directamente La pena de muerte ¿No? Abrasado por un Charizard Claro por supuesto Tiene que haber bastantes Penas de muerte En el mundo Pokémon ¿No? Yo que sé Que te guillotine un Cider Un Drapion Este tipo de cosas Veneno Con Yo que sé Con un Vidril Bastante potente Nosotros como adultos Tenemos el deber De legar este mundo A las siguientes generaciones Pero ¿Cómo podemos Arreglarnosla Para crear un mundo En el que Puedan Enredar En condiciones? Tenemos que elaborar Codo con codo O tal Y como hemos hecho hasta ahora Competir por ese objetivo Creo que ya es hora De juntarnos Con nuestros respectivos Compañeros Y tratar de limar Las brevedas Entre el equipo Aqua y Magma Para derribar El muro Que nos separa Ya Escúchame Bueno Nevermind Iba a hacer una broma Pero creo que no tiene Ningún tipo de gracia Muy bien Bocoso Si alguien como tú Ha podido usar El prisma rojo Estoy seguro De que el funcionamiento De este otro No tendrá secretos Para ti Si se lo das aquí Ogre ¿Para qué? Lo ha matado Deberás ser capaz De controlar El poder de la regresión Primigenia Ha sido una música Bastante más épica De lo que me esperaba Me esperaba el típico Y ya está Pero no ha aburrido Adiós Hasta la vista Vamos con mi amigo El argentino No le digo los comentarios Harry ¿Qué tal? No, no se han quejado Se han quejado Pero no han dicho Que mis dotes Interpretativas Son maravillosas Que se calle ya máximo Yo estoy cansado Va, tira Salta esto Qué agonía Tío De persona De textos Se parece esto El... ¡Flau-ex! Si no se calla, eh No se calla Flau-tae-on ¡Ya podemos Volar! Bien Vale Que le den por el culo Ya todo Muy bien Pero tío Vete a la mierda ¿No ves que me acabo De enfrentar Cargar Matar Asesinar A un puto Pokémon legendario? Mira Es un pato Es un pato Hay que, claro Hay que quitar Algún Pokémon Espérate Que el hijo de puta Este No me ha dejado huir Pero, pero, pero ¿Dónde estabas? ¿Dónde te ha salido un poco? Quiero, quiero Explicar una cosa ¿Que si sigue ahí? Sí La verdad es que no me ha planteado Porque siempre capturé al Pokémon En cuanto salió No No está Es en el chat Supongo que estará Con el ultra vuelo Y demás Puede ser Ni idea, la verdad Pero no En este caso Siempre lo capturé a la primera Hacía la típica De guardar delante del Kyogre O del Glodon Y Y sin más Hasta que lo capturabas Yo es que soy muy Soy muy Esto, ¿Cómo se dice? Muy de la antigua usanza A mí me gusta utilizar solo Pokéballs Entonces para utilizar Para capturar Pokémon Especiales A mí no me gusta A mí no me gusta usar otro tipo Pokéballs Por el simple hecho de que No sé El Cuando salen Cuando sacan las Pokéballs La animación de la Pokéball no A mí siempre me ha gustado La Pokéball normal Porque es la que veía en el anime Entonces Una cosa Una cosa ¿Qué? ¿Esto desde cuándo coño está aquí? No lo sé La verdad A todo el día Pero ¡Ay! Que tengo que quitar ¡Eh! Megapiedra Save Save Belenita No tengo ningún salve Ay, vamos a Espérate Voy a dejar al Arceus En la caja de Rip Espero que Que cuide de De mis queridos Pokémon Pokémon muertos Y tenemos que pensar Que vamos a sacar El otro día capturamos Cosas interesantes Tú capturaste un Bulbasur Yo que ahora hay Que ahora hay cascadas Tío Capturaste un Bulbasur Capturé Bulbasur con que estaba ligado No me acuerdo Pero a ver Yo obviamente que me gustaría Sacar tengo bastantes cosas Así que vamos a echarle un ojo Carry Y pensamos Que sacar de aquí Porque A ver Dejamos al Tropius Que está Bastante F F en el chat Que ha hecho Ha hecho bastante Se ha ido A lo grande Y Arceus Está bien Obviamente Da lástima Porque me hago Es que ese ataque No sé qué hace La verdad O sea No tengo ni idea De qué es ese ataque Y me hago Enshoteado No me esperaba Tanto daño En un Pokémon Como Arceus Pero bueno ¿Qué tenemos nuevo? Tenemos De lo último que capturamos Son Hercross Que no me acuerdo Con qué estaba ligado Está todo ordenado Con Jaulucha Eso mola Eso mola Excadril Con Bulbasur Excadril con Bulbasur No me acordaba De esa combinación La verdad Pero bueno Excadriles de la ruta ¿Cómo era? Ruta 126 Tiene que ser ¿No? Sí 126 Luego está Este De Arecipolis Que bueno Tú tenías un Pokémon Bastante decente Si no recuerdo mal Snorlax El señor Javier Es que Purugly Es un trozo de mierda Y tenemos a Mauli Que lo atrapamos En la Cua Ancestral Y tú capturaste Un Empoleon A ver No te voy a mentir Me da igual O sea Sinceramente Por preferencias El Pokémon que más me mola Aquí es Hercross Pero ¿Cuál es el mejor tipo Para ti? Quizá Rotom ¿Rotom Me lo transformas En Rotom Guas? ¿O cómo? No sé cómo se hace En esta edición La verdad ¿Qué puedes transformarlo? Yo la transformaría En cortacésped Si pudiese Lo transformaría Cortacésped O Aunque No me disgusta No me disgusta Que se quede así Que es tipo eléctrico Y no tengo ningún tipo eléctrico Pero el otro también es eléctrico Eléctrico fuego Eléctrico planta Eléctrico agua ¿No se pasa a fantasma agua? Creo que no A ver No lo sé la verdad Es que nunca Nunca transforma Juraría que nunca ha transformado Un Rotom Yo he utilizado el Rotom Guas Pero el Rotom Guas Ahora mismo no me acuerdo Claro El Rotom Ah no Pues mira Pierde el fantasma Pierde el fantasma ¿Pierde el fantasma? Pierde el fantasma O sea Se pasa a eléctrico planta Eléctrico agua Y esas cosas Que sí Eléctrico fuego Eléctrico agua Eléctrico planta Eléctrico hielo O eléctrico volador Pues entonces Me renta mucho Eléctrico volador La combinación está Me renta mucho El Rotom Creo yo ¿Básico? Por mi guay Habrá que entrenarlo Obviamente Porque hay que entrenarlo Pero no será en este capítulo Igualmente tenemos que ir Al gimnasio directamente Porque no tenemos Nada más que hacer Bueno Podríamos ir a capturar Hacemos un capítulo De capturas ¿Carrie? ¿Capturas dónde? Claro Es que tenemos un montón de rutas No sé si lo han mirado Pero tenemos ruta debajo Que es la ruta Acabo de escuchar un Pikachu Yo ¿Por qué ha hecho un Pikachu? Mira Podemos ir directamente A Portual Y hacer toda esta ruta Toda la que estás viendo Tenemos ruta 134 Ruta 133 Ruta 132 El pueblo Oromar Y ruta 131 Y 130 Yo lo veo bien Porque así ya Quitamos todas las rutas Que nos falta por capturar Y ya hacemos un equipo Potente Ya sea para Este último gimnasio Y para la liga Pokémon Yo no lo veo mal No sé tú lo que pensarás Pero yo lo veo guay Para adelante Y así de paso Pues nos esperamos Para poder entrenar Tranquilamente al Al este Vamos a Voy a linkear Porque claro Ah no Yo tengo vuelo Yo aún tengo vuelo El pobre El pobre Carri le ha quitado La capacidad de volar Ya bueno Pero Le quita la capacidad De volar realmente Así que vamos a Portual Y desde Portual Vamos hacia la derecha Aunque hay una Eh Espera un momento Si capturamos aquí ¿Qué coño pasa? ¿En dónde? Aquí Ah claro Eso es otra zona ¿No? O sea Como tal El ultravuelo Es otra zona Ok Te ponen las rutas Pero claro Fíjate ahí Es que ahí No sé No sé exactamente Sería hacer un poquito De trampa Igual capturamos un Pokémon Por el ultravuelo No sé ni cómo salían Los Pokémon así O sea ¿Te los encuentras Y ya está? ¿O cómo iba? Si los encuentras por ahí A ver Podríamos capturar Un Pokémon ahí Tampoco creo que pasaría nada Uno aleatorio Y aún Sí pero la cosa es que Cada uno estará vinculado A una ruta O eso O hacemos que sea El Pokémon del ultravuelo El Pokémon del ultravuelo Claro ¿Quieres que lo hagamos? Pues Venga adelante Bolsa O sea La flauta Eon Latias Mi querido Latias Llamado Kratos Que es Como es exactamente Igual a este Así que Vale Pues no sé cómo sale El Carrion ¿Cómo se subía? Eh Cueva espejismo Ojo Que tenemos aquí otra cosa ¿Cómo se subía Carrion? Mira eso Que estoy con el Wait Aquí hay otra cosa Ah vale La veo Creo que es eso Creo que es esto Que estoy mirando ¿Estamos ahí? Bosque espejismo Tengo yo Bosque espejismo Lo mío es cueva Igual hay otra zona No lo sé Pero Por aquí delante Tengo Pokémon ¿Es esto con lo que Me tengo que pelear? Seis sombras Hay cinco sombras Son los pajarillos Pero ¿Salen en forma de horda? Eh Creo que no De todas formas Las hordas No deberían valer Bueno Vamos a probar Vamos a ver que sale Vale Pues tira Espérate que no se baja El carry Ah vale ahora Perfecto Vamos a ver Pokémon de ultra vuelo Braviary Pelipper Aquí está Pues Capado Vale Wingle ¿No lo teníamos ya? No Creo que no 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 Bueno Pelipper me gusta la verdad Pelipper es un Pokémon Que me mola Si le meto una hostia Lo reviento Aunque Cuidado eh Que está al 45 Claro El mío está al 40 O sea No sé tú Pero joder No sé yo Qué Pokémon tienes Para pegarle una hostia Y matarlo Lo que pasa es que Eso lo está haciendo tragar Este señor Quiere cosas feas Voy a mirar el tema De las cuevas Espejismo No vaya a ser Que sea la misma Pokémon Horas Ultra Vuelo Mira eso Lo que Joder Pues menos mal Que no le he hecho Tormenta de diamantes ¿Qué ha hecho? Le he hecho yo Una Un poder pasado Y lo he dejado así Eh Lo he capturado De open O sea Solo ha hecho un movimiento Pues parece que esto No está randomizado No yo creo que aquí Solo pueden salir Pokémon de tipo volador Creo No Salen X Pokémon Morkrow Tailow Wingull Pelliper Driflum Braviary Y Swablu Igual esto no lo randomice O sea Ni idea la verdad Pero bueno Stamp Raúl Te llevas el mote A ver El parajes Los parajes Espejismos Lo que has encontrado Es Yo he encontrado Bosque espejismo Te has encontrado Bosque espejismo Y yo encuentro Cueva espejismo Correcto Igual va variando Que no lo sé En principio No me dice aquí Nada de Bueno Vamos a ponerle mote No me dice nada De exclusividad Entonces Ni idea A ver Mote es para Pokémon Y se va a llamar Hostia Es Perfecto Es un águila Pues se va a llamar Buitre Madre mía Favodanga Y ha acertado Este no era la zona Donde aparecían Pokémon legendarios O algo así No sé No me lo me da La cosa es ir Para Portual Y vamos a capturar Un Pokémonito Carry Bueno unos Unos cuantos Es que estoy mirando esto Sí Cueva espejismo Voy a ver Que coño es el aquí Sí Mira Drift Loom Así que Esto no está randomizado Vale Bueno pues igual Como no está randomizado Igual no lo usamos Vale No Lo podemos usar Pero eso Para ir a otras islas En caso de que no tengamos vuelo Y cosas así Vale ¿De dónde hay que ir? Hay que ir a Portual Y hacia la derecha Que también hay una ruta Por la que no hemos pasado Que está Que estaba haciendo Si yo quería Ya que estoy aquí Ay miedo Ya que estoy aquí Voy a meter a A este en el PC Para que se cure Y Iba a ir A comprar Ultra Balls Que siempre es bien Tener Ultra Balls De más Que el otro día Me quedé Que hemos capturado mucho Últimamente Me quedé con poquitas Pero mira Fíjate la libertad Que tiene el puto Latios Que está suelto por ahí Si te fijas En la A la derecha Azuliza Podemos Capturacionar Porque esa zona No la hemos pisado No sé que ruta es exactamente Y sé que aparte Está como el Era un barco Sumergido Era algo raro No me acuerdo la verdad A ver Voy a echarle un ojo Pero vamos a hacerlo ya Mira hay ruta 108 Y Malvamar Igualmente Vamos a la ruta 133 Vamos a capturar un Pokémon Y vamos a parar por aquí Porque ya llevamos Bastante ratito Pero bueno Lo primero es lo primero Que es capturacionar Vamos a la ruta de la derecha Que por aquí se vienen Un montón de Pokémitos Así que vamos para allá Ruta 134 Vamos a ver Que nos encontramos No podemos pasar por aquí Sí Creo que hay que venir Desde la derecha De derecha a izquierda Pero bueno Venimos aquí Capturamos aquí Y ya en el próximo capítulo Si queremos capturar más Venimos desde la derecha Así que Pokémon de ruta 134 Vamos a ver Que sale por aquí Vamos Pokémon de ruta Que es Me gusta Me gusta Porque me gusta Me encanta Otro de bicho Pero me encanta Este mola Este no es el No es el No es lo que te estaba saliendo Este no es el Butterfree Este no es un Butterfree Este no es un Un Illumis Este es un Mamadísimo Este es un Mamadísimo Este me ha molado un montón Sí, Sor Es un Pokémon Que tiene un diseño Que flipas Cuyo Shiny Como el de muchos otros Es verde Uno Dos Tres Teilo atrapado Maravilloso Gente Seguid poniéndonos Motes en el canal De Discord Por favor Porque se nos están acabando Se nos están acabando Dios Se me ha muerto Arceus Te ha muerto El dios Runter Para ti El mote de este Pajarito Me gusta mucho suelo La verdad Me gusta mucho Mucho suelo Tan 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 Eh Este puede tener Este buen mote Eh Si lo llevo a capturar No quiere meterse En la Pokéball Sinji Métete en la Pokéball Súbete a la Eva Tres Ah Let's go Let's go Este sí que ha sido Un Pokémon de tipo Bicho Mel Este Yo voy a reconocerlo Me da envidia Si eso no es un Pokémon Que me flipa A mí me gusta muchísimo Su Mega no Su Mega no me gusta Cuando sacaron la Mega Dije Joder Podría haber sido Cualquiera de estos Trescientos mil Fanars de Mega Season Podría haber sido este Eso me ha pasado mucho Con muchos Pokémon No me ha pasado Me ha pasado Como es rojito Y parece que tenga Eh Cuerno Se va a llamar Debiru Man Maravilloso Debiru Man Del señor Ana Caraz Que le mataste a España En el mismo capítulo Que lo capturaste Ciento gente Pero bueno Sin más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado El capitulín En el próximo capítulo No se que haremos Si iremos a capturar Más Pokémon Porque la verdad Yo tengo mono de capturación Al Pokémon No se tu carry Hoy iremos directamente Al gimnasio Pero en cualquier caso Pues ya tendremos Nuestro equipo Entrenado Ya sea el Rotom O cualquier otra cosa Que metamos Así que Gente Muchas gracias por ver De la serie Recordad que tenéis en la descripción El canal de Carrie Y en la outro También Y nos vemos en el próximo capitulín Adiós Y nos vemos en el próximo capítulo